Como también las tiene todas Carlitos Tejo, ¿qué pasa con Verónica Castro? Que se retira de la vida artística, se encierra en su vida privada, dice que está agobiada por el ambiente, las cosas que se dicen de ella, que no son reales. ¿Qué pasa con todo esto, Carlos? Hola. La verdad, mi estimado Alfredo, es que Verónica Castro lo está pasando muy, pero muy mal. Por estos días no quiere que se hable ni un ápice de su vida privada. Les cuento la historia. Una conductora de televisión, también actriz, Yolanda Andrade, muy conocida en México, en un programa, por esas cosas de la vida, suelta una noticia de escándalo. Asegura que ella, en el año 2004, se casó simbólicamente con una gran figura de la industria del espectáculo mexicano, querida por todos, y el conductor lanza, sin mayor responsabilidad, el nombre de Verónica Castro, frente a lo cual Yolanda Andrade sigue en este juego de insinuando que es ella, e incluso se atreve a desafiarla y que Verónica Castro, sí que está escuchando ese programa de radio, diga si es cierto o no que ambas, y durante cinco años, mantuvieron una relación que terminó justamente, según Yolanda Andrade, por los celos constantes de Verónica Castro y también por la siguiente razón. Verónica Castro no quería que esta relación se hiciera nunca pública. ¿Pero cuánto de verdad, Carlos, hay en todo esto? ¿Qué ha declarado concretamente Verónica Castro? ¿Y qué ha declarado también Yolanda Andrade, que es la otra persona involucrada en el tema? La cosa, Alfredo, la verdad está que arde. Por una parte, tenemos las declaraciones de Verónica Castro, quien, en primera instancia, señaló que todo se trataba de una mentira. Pero luego, presionada por algunas declaraciones de Yolanda Andrade, tuvo que decir que había sido una broma este ritual nupcial de corte simbólico que en el año de 2004 se realizó en Amsterdam. Pero les tengo una bomba bombística. ¿Quieren escuchar las declaraciones de Yolanda Andrade? Aquí van. ¿Fue simbólico, Yolanda? Fue simbólico. O sea, no hay nada legal, no hay nada... No, no hay nada legal. No hay nada legal. Y si hubiera algo legal, vamos a... Fue en Amsterdam. Fue en Amsterdam, un momento divino. Fue en la época del gran hermano, digámoslo así. Pues, este, más o menos. Más o menos por ahí. Ok, bueno. Sí, señor. Entonces, te casaste en Amsterdam con Verónica Castro. De acuerdo. Ya es un hecho. O sea, ya. ¿Quedó claro? Ya, se acabaron los rumores y era bloqueador, no bronceador. A mí me gustaría que Verónica estuviera en la línea. Vero, ¿nos escuchas? Sería... Maravilloso. Sería posible. Ella nos escucha todos los días. En el nombre de nuestra amistad. Quiero que Verónica Castro me desmienta. La verdad que Yolanda Andrade pareciera ser una mujer de armas tomar. Y la verdad es que está tan afectada Verónica Castro Que ha decidido, después de casi 54 años de exitosa trayectoria Como protagonista de telenovelas, conductor de televisión, actriz de teatro y también cantante Ha decidido, señores y señores, poner punto final a sus apariciones públicas Y una suerte de retiro de los escenarios Es, sin lugar a dudas, la gran diva de las telenovelas latinoamericanas Y a continuación, los invito a ver esta siguiente nota Sobre su vida, sus obras y algunas cositas malas que también le han ocurrido Ocurrido, en el último tiempo Escándalo, nada fáciles han sido los últimos días Para la gran Verónica Castro Querida figura, un símbolo de la telenovela latinoamericana La también cantante y animadora de televisión Que el próximo 19 de octubre cumplirá 67 años Ha tomado una decisión drástica, rotunda, taxativa Ha anunciado su retiro profesional Después de más de medio siglo de trayectoria La razón es de peso No quiere proseguir en la vorágine del escrutinio público Y del escándalo desatado Después de que una compatriota La animadora y actriz Yolanda Andrade Revelara que ella y la actriz Fueron, tras trabajar juntas en 2003 En Big Brother, en VIP 2 Pareja, sí, pareja Durante 5 años Y que incluso Contrajeron nupcias simbólicas En 2004 en Amsterdam Con el consentimiento de ambas familias No soy lesbiana, aseguró Mientras que Yolanda Andrade Vestida de locuacidad No escatimaba en los medios Detalles sabrosos De la supuesta relación amorosa La vida, dijo Verónica Ha cambiado mucho Pero no puedo con la agresión y el escarnio Y digo adiós, continuó A lo que tanto amé Mi profesión Por 53 años entregué mi vida Con todo mi amor Gracias por todo Pero estoy agotada de tanto mal Insistió Y como lo vengo diciendo Hace ya muchos años Quiero mi paz Una paz que por estos días Le es muy esquiva Verónica Castro fue la estrella De las telenovelas En América Latina En los años 80 Y también en parte En los 90 Alcanzó la cima Con sus papeles estelares En los ricos En los ricos también llora Entre los años 79 y 1980 El derecho de nacer Entre 1981 y 1982 Y se consagró definitivamente Gracias a Rosa Salvaje De 1987 Todo era oro Su fama trascendió fronteras A nivel mundial El día de hoy El nombre de Verónica Castro Está escrito con letras de oro En la historia De la entretención continental E incluso mundial 21 producciones melodramáticas 20 películas filmadas 16 obras de teatro Amén de la treintena De discos publicados Y la conducción Y o participación En varios programas Más de 20 Entre ellos La recordada La movida Con nostalgia Con aplausos Con reconocimientos Y también Sí Y también Con un escándalo sentimental Que la ha obligado A anunciar Su retiro Bueno Nos veremos la próxima semana Carlitos Si Dios así lo permite Pero antes de irse Deme otra papita Otra cosita interesante El ambiente artístico Espera un poco Alfredo Espera Dame 30 segundos Oye otra cosa Fíjate que Yolanda Andrade También se ha atrevido A decir Que ella tuvo un romance Con Cristian Castro El año de 1992 Ya que coincidieron En la grabación De una telenovela Y también con Verónica Castro Hasta el momento Verónica Castro No ha dicho nada Solamente que lo está pasando mal Es una leyenda De la telenovela Latinoamericana Y ojalá Que su ánimo mejore Porque queremos Verónica Castro Con su movida Para un bastante rato más Una excelente semana Para cada uno de ustedes Y muchas gracias Por el respaldo De siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!